Se cuenta cuatro feminicidios en Bolivia en lo que va al de esta gestión. Es por eso que se han identificado por lo menos el 50% de los municipios del país para iniciar con las capacitaciones, las zonas sobre todo más vulnerables. De enero a mayo de este año, el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres cuantificó un total de 47 feminicidios. Cochabamba es el departamento donde más muertes se han registrado, llegando a 13 casos. En comparación con otras regiones, sin embargo, en los últimos cinco días, siete feminicidios incrementaron las cifras. Es por ello que la Defensoría del Pueblo ingresará además al 50% de los municipios más vulnerables para capacitar al personal de instituciones que atienden denuncias de violencia a mujeres. Pero la Defensoría del Pueblo considera que es importante aportar de forma efectiva a la línea de prevención. En este marco se están realizando procesos de capacitación o fortalecimiento institucional a Defensorías de la Niñez, servicios legales integrales municipales y otras autoridades involucradas a nivel local. Así también se están realizando procesos de socialización y de concientización sobre la, especialmente la desnaturalización de la violencia a mujeres y a niñas, niños y adolescentes. En esta capacitación se abordarán temas referentes a la violencia de niños, niñas y adolescentes, además de la violencia política e institucional, donde se pretende sensibilizar sobre los peligros de la naturalización de la violencia sexual a las mujeres y niñas. Por ello, se buscará realizar esa capacitación a los funcionarios de municipios del área rural que no cuentan con personal. La Defensoría del Pueblo está manejando o está renovando dos líneas, las de prevención y las de atención. En cuanto a las líneas de atención, se están elaborando o se han elaborado y se van a implementar nuevas líneas para hacer procesos de seguimiento ante instancias de atención como es el sistema de justicia o algunas instancias administrativas como los servicios legales integrales municipales, entre otros. El ingreso de la Defensoría se realizará principalmente en municipios vulnerables, que son aquellos donde no se cuenta con una adecuada información sobre la violencia, donde se pretende sensibilizar sobre la atención a las víctimas de violencia.